Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, qué tal, cómo están mis queridos amigos, qué bueno que están aquí y nos podemos conectar para poder platicar con ustedes. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos podremos escuchar historias impactantes. Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Qué bueno que estás conectado y te invitamos a que nos mandes un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro Miedofon. 55-21-93-59-26. Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz o de texto. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Hoy vamos a platicar de un viaje a través de la antigua leyenda mexicana del murciélago. Un ser tímido que anhelaba cambiar su apariencia. Su encuentro con el Creador lo llevó a un viaje celestial solicitando plumas a las aves más hermosas para confeccionar un traje colorido. Los cambios en el comportamiento del murciélago al obtener su nuevo atuendo revelaron lecciones sobre la vanidad y la actitud activa del murciélago y cómo el castigo divino lo devolvió a su aspecto original. Hoy el murciélago alas en la oscuridad enigmas celestiales. Guaya, qué tema. Vamos a hablar de este misterioso animalito y por supuesto todas las cosas que se han dicho que no necesariamente son ciertas, pero que sí generan algo de pavor en la población. Y ahora vamos a iniciar, Nacho. Ya estamos aquí con Carlos desde Guanajuato que quiere compartir su experiencia. Nos da gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien aquí trabajando con Guardia de Seguridad. Ah, o sea que tú has de tener muchísimas experiencias porque además de tener este trabajo que es arduo, cansado, debe ser muy valiente y en cuestión sobrenatural. Sí, pues se escucha mucho. O sea, aquí en mi trabajo, como yo trabajo de 24 horas y descanso 24 también. Oh, está pesado. Se escucha, sí, un poco. Se escucha durante la noche, pues, mucho ladrido de los perros. Pero me asomo así a ver qué hay, pero no he visto nada extraño hasta ahorita. ¿Y has logrado captar algún sonido tipo lamento, algo que provoque este aullido de los perros? Sí, pero trato de no sugestionarme. Pues, yo pienso que cuando dicen por ahí que puede ser el lamento de la lluvia, pues, escucho que yo lo diferencio con que, bueno, puede ser un gato. Creo que los gatos también tienen un cierto aullido. Sí. Sí, un gato o una gata, que es lo que se le parece más al lamento, ¿no?, al grito. Ok, entonces, ¿tú consideras que más bien sería un gato? Quizá también esto lo puedes reflexionar para tranquilizarte y no empezar a pensar cosas extrañas, ¿no? Así es, sí, para tratar de no sugestionarme como estoy solo y les digo, ¿para qué me voy a sugestionar? Claro. ¿Oye, ya tienes mucho tiempo trabajando como guardia de seguridad? Ya tengo unos cinco años, cinco años alrededor. Oye, en la plática con compañeros, ¿no surgen estos temas? Sí, sí, hay muchos temas, sí me han platicado, este, bueno, aquí donde yo trabajo, me dice un señor que trabaja aquí de, como en jardinería, es así de, hacen trabajos de mantenimiento y todo. Ese señor me dice que aquí se escuchan, cuando él se quedaba aquí adelante, porque él era el que se quedaba antes de nosotros, dice que se escuchaban pasos aquí por donde, es como, digamos, como un plantel, es un plantel educativo y se escuchan pasos así por los, por los talleres y todo eso. Obviamente, ya no hay nadie. Sí, en la noche, cuando ya estamos solos, pues el señor que se escuchaba pasos, pero ya estoy, también se escucha ruidos, golpeteos en la noche, como que están golpeando una lámina o algo, pero no me sugestiono, nada más. Digo, ah, pues hace el aire, o hace el viento, o así. Ok, claro. Y entonces, ¿no has tenido alguna vivencia que te haya dejado impactado, que te haya provocado miedo a través de este tiempo? Eh, pues ahorita, sí, tengo algunas, pero de mis anteriores trabajos, y he llamado para contar este, un relato que, que me platicó ahí a mi familia, como yo soy del estado de Sinuclúa. Sí. No, es que trabajo ahora por acá, por, acá en el estado de Guanajuato, y quería contar este, este relato que me platicó mi familia, allá del rancho donde nosotros somos. Adelante, escuchamos. Sí, sí, gracias. Sí, esto sucedía allá en los límites de Sinaloa y Durango. Sí. Eh, sucedió que una ocasión, una ocasión, dos jóvenes que venían de trabajar, pues, en el cerro, este, se escuchaba que, bueno, ya platicaba la gente que se escuchaba que, que fue lo que le decían el gritón, porque a ciertas horas de la noche, este, se manifestaba una persona gritando ahí en el cerro. Sí. Y la gente decía, no, pues, no le contesten, porque puede ser el diablo. Y así, y total, cuenta la historia, este relato, que esto les decía a una escéptica, un muchacho que no creía en esto, en este tipo de eventos paranormales. Entonces, esto pasa allá en el rancho entre Culiacán, en Culiacán, con límites entre Sinaloa y Durango, un lugar que se llama el Cerro de la Mapal. Sí. Cuentan residentes que, que dos hermanos adultos, como entre 20 y 25 años, iban acompañados de un sobrinito, un sobrino de 8, 10 años. Entonces, decidieron quedarse a dormir ahí, porque, pues, el rancho les quedaba un poco retirado. Cuando ya iban de regreso, como no alcanzaron a llegar a sus casas, llegando a la falda de aquel cerro, se oyeron unos gritos. Y uno de los hermanos les contestó, ¿qué quieres? O sea, se escuchaba un grito que le estaba hablando, y él le contestó, ¿qué quieres? Después le volvió a gritar, solo que esta vez ya no le contestó, porque el grito se había escuchado ya más cerca. Entonces, él le volvió a responder, pero le dijo, ¿qué quieres? Y su amigo le dijo, ya, ya no le hables, porque ya esta vez se había vuelto a contestar el gritón, pero ya más cerca. Ya nuevamente se había escuchado ya más cerca el grito. Se quedaron petrificados por el miedo. Pero ya entrando la noche se dispusieron a recostarse ahí, ahí al pie de un árbol, cuando de repente cayó un ave, un animal negro, con alas, le cayó encima de ellos. Luego, uno de ellos, con un rifle que llevaban, intentaron disparar, intentaron matarlo, pero no es que el arma se les entrampó, no pudo disparar el arma. Entonces, el animal huyó, y quedaron petrificados del miedo, y a pesar de lo que ya les había pasado, intentaron dormir. Pero dice que de pronto, uno de ellos, el que había contestado a los gritos, se durmió. Al poco rato sintió unos calambres en los pies, por el dedo gordo del pie. Dicen que de repente lo levantó de los pies, una fuerza extraña, sin explicación. Y entonces gritó a su hermano que estaba ya dormido, quítamelo, quítamelo, quítalo que me está matando. Su hermano de inmediato lo abrazó, le abrazó del cuerpo, pero no lo soltó, sintiendo como una especie de descarga eléctrica. De pronto, el niño que los acompañaba, el sobrinito, viendo esto, los abrazó a ambos, y entonces fue como los soltó este ente, o este animal, dicen que era un animal. En ese momento se vinieron del cerro, o sea, ya se vinieron a esas horas de la noche, sería como por la medianoche ya cuando habían intentado dormir, pero no pudieron por lo que les pasó. Entonces ya se regresaron, siempre a sus casas, y dicen que llegaron pues tiesos del miedo, y ya la gente de sus familias los auxiliaron rápidamente, ya porque a uno de ellos, el que había sido alzado de los pies, les pedía que no lo dejaran solo, ni un momento, que porque decía que se lo iba a llevar ese, que se lo iba a llevar el diablo. Y pues ahí termina ese relato, está corto, ¿verdad? Sí, sí. Pero, oye, es conocido este gritón. No te vayas, Carlos, permíteme, vámonos a una pausa y regresamos contigo. El Miedo Fon, 55-2193-5926. No porque algo sea popular, significa que sea bueno. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos con Carlos, que nos está comentando del llamado gritón, que además no es conveniente, se cree, responder a lo que él grita, ¿verdad? Sí, dice que, o sea, si escuchas que el mal te llama, pues no le debes de contestar, ¿no? Porque no sabes qué te vaya a pasar. Ok, entonces ya sabemos. Pero no dice nada en específico, no emite palabras, solo es grito. Nomás dice que es como un eco. Te da cuenta que ya ve que en un lugar abierto gritas y se contesta un eco. Sí, sí, sí. O sea, sigue el eco gritando. Dice que nomás escucharon un grito, pero que este muchacho les gritó, le contestó diciendo, ¿qué quieres? Pero ya con una grosería. ¿Qué quieres? Y luego le decía una grosería. Y pues se ha ver enojado este gritón. Claro, pero... Dicen que es... Sí. Dicen que es el diablo, perdón, porque... Porque en esos lugares dicen que está enterrado un interés muy grande. Y hay un interés muy grande enterrado que en aquellos tiempos, cuando Heraclio Bernal, un bandido de la Revolución, Heraclio Bernal cargaba como tres mulas cargadas de pesos, dos de antes, de oro. Y lo estaba siguiendo la bandada, pues. Ya lo iban siguiendo para detenerlo, pues. Y dice que en la prisa de las carreras, dejó tres cargas de... Tres mulas ahí cargadas de pesos. Y que están enterrados ahí, en ese lugar. Ah, o sea, que sería como el guardián de este tesoro. Yo creo que sí, es lo que relatan. Que ese gritón puede ser el guardián de esas tres mulas que dejó Heraclio Bernal ahí llenas de oro. Y yo creo que ha de haber más de uno que quiere encontrar y sacar ese tesoro, ¿verdad? Pues se cuenta nomás el mito, pero nadie ha ido a escarbarla y a sacarlo. Pues también puede ser por el miedo de la consecuencia que puedes tener, ¿eh? No te creas. Sí, porque mi papá dice que como a él le gusta ir de cacería, salir de cacería en la noche. Porque allá cazan venados y eso. Y mi papá pues sale con el rifle y se va a cacer venados. Y la noche va con una lámpara y a ver si bajan a beber agua, dice. Y en una de esas dice que se metió a una zanja a espiar a ver si bajaba un venado a tomar agua. Entonces ya dentro de la zanja, como un hoyo, se le metió a la zanja y dice que sintió que como que le picaron las costillas. Cuando él estaba venteando pues al venado. Y este, dice que por la espalda le picaron las costillas, las dos costillas. Dice que el que sintió, pues que sintió un escalofreo pues. Y, pero dice que volteó y que no había nadie. Dice que pueden ser sus hermanos que también le están, bueno, están intentando protegerlo de que algo malo le vaya a pasar. Y dice él que a lo mejor puede ser un hermano que ya falleció. Podría ser, ¿eh? Vaya, Carlos. Pero está avisando de que. Sí, sí. Que, que, pues para que se bañe de ahí, porque aquí anda haciendo esas zonas de la macho de la y cazando venados. Eso. Pues muchísimas gracias por haberte reportado, platicar con nosotros. Y ya sabes que aquí tienes una cita para cuando quieras volver a platicar, por supuesto. Muchas gracias. Es Carmelita, ¿verdad? Gina. ¿Cómo? Gina. Gina. Estás en la mano peluda. Ah, perdón. Sí, es que, es que también estoy en el Facebook viendo Instagram. Ya, ya sí, amigo. Ya. Pero aquí estás en el programa original, la mano peluda. Y no te equivoques, Carlos. Sí, ¿verdad? Ya me equivoqué. Muchísimas gracias. Que estés muy bien y excelente noche. Excelente noche, muchas gracias por llamar, esperamos seguir aquí comunicándonos. Claro que sí. Saludos. Gracias, saludos. Buenas noches. Hasta luego, amigo. Buenas noches. Pues, mira. ¿Habías escuchado del gritón? ¿Habías escuchado historias de este ser, el gritón? Pero, en realidad, ¿qué tan cerca has estado de él? ¿En alguna ocasión te ha tocado vivir algo semejante? Pues, nos gustaría escuchar tu punto de vista. Así que, pues, te estamos esperando, mi querido amigo, para que no pierdas más el tiempo. Y, vamos a ver, Gina, aquí tenemos un audio. Peludo, maníacos. Saludos. Saludos a todos. Gina y Nacho. Es la primera vez que mando un relato. Les quiero contar un relato que, pues, me dijeron cuando yo era más pequeño. Mi nombre es Manolo. Bueno, pues, la historia es así. Me cuenta mi tío que, cuando ellos eran más jóvenes, casi siempre, uno de mis tíos, se llamaba Francisco, por las noches, justo, casi todas las noches, justo a las dos, dos de la mañana, entre dos y tres, le movían, le sacudían la cama desde abajo. Dice, como si estuviera alguien abajo de la cama, empezaba a moverle, a moverle. Y cuando él despertaba, siempre estaba una sombra enfrente de su cama. El caso que eso pasaba una y otra, y otra vez. Entonces, siempre, pues, trató de buscar varias maneras, ¿verdad?, de alejar a ese ente. No lo lograba. Y ahí tanto y tanto, una vez, se molestó. Agarró y tomó un arma. Tenían un arma, ¿verdad?, ahí en casa. Era un rancho. Cargó su arma y la guardó bajo la almohada. Esperando a que cuando se apareciera esa sombra o ese ente, pues, poder hacer algo para defenderse. Pues sucedió, sucedió en esa noche, en el mismo horario, le volvieron a empezar a sacudir la cama. Y cuando él volteó enfrente hacia sus pies, estaba esa sombra ahí parada. Entonces, él sacó el arma. Y al apretar el gatillo, el arma se le hizo pedazos en la mano. Entonces, cuentan ellos que, pues, encendieron las velas, ¿verdad?, porque no tienen luz. Y que la sombra desapareció. Pero la verdad, lo que no, pues, no me terminaron de contar bien es, si en algún momento, o sea, a partir de ese momento, esa sombra dejó de llegar, dejaron de molestarlo o algo. Pues el relato es pequeño, ¿verdad?, pero quise aportar a este programa que tanto me gusta y que me detiene mucho. Eso. En las mañanas y en las noches. Bien, amigo. Saludos a todos y espero, pues, les haya gustado. Gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Tú sí eres peludomaniaco y te lo agradecemos bastante. Pues, mira, dice por aquí, profe, un primo decía que andando arreando las vacas en el rancho, él les gritaba y varias veces en lo oscuro del monte les regresaban los gritos o escuchaba quejidos y murmullos que le ponían la piel chinita. O sea, le contestaban, Gina. Pues, si es para ponerte la piel chinita. O sea, antes que nada, queremos hacer esta petición para mantenernos en anonimato. A ver, vamos a ver dos de qué se trata. Escuchemos. A ver. Antes de comenzar, no se mencionarán datos personales y que en lo cuento se mantendrá anónimo. Esto comienza en octubre o septiembre del 23. Las dos decidimos investigar la corte prohibida de nuestra escuela. En donde varios dicen que una joven quedó embarazada y aportó a su hijo ahí, utilizando la bandera de la escuela. Y que el feto se guía ahí. Por eso la bandera ya no se podía, ya que las manchas de sangre nos habían quitado y la joven había muerto. Probablemente suene como cualquier cuento o historia que se cuente normalmente. Pero queremos contar nuestra historia, porque creemos que algo habita lleno. Escuchamos un podcast y queremos contar nuestra historia. Todo esto nos llamó mucho la atención, ya que se veía interesante. Para esto solo fuimos dos veces. La primera vez, ella, solo abrió el laboratorio, abandonado, y se rumoraba que por eso no se subía. En él se encontraba un pizarro viejo de tiza. Yo, al llegar, sentí una vibra muy pesada. Así que ya no pude avanzar. Bajamos las escaleras hasta llegar al primer piso para analizar todo. Al parecer todo era normal, excepto las vibras. Pero dejamos pasar. Hasta la segunda vez que fuimos, las vibras eran aún más feas. El piso estaba a punto de casi caerse. Todo daba vueltas, pero decidimos ver qué encontrábamos. Cuando pasábamos por el pasillo, era muy riesgoso. Porque había vidrios tirados y basado. Investigamos el primer cuarto, ya que había muchos cuartos en el pasillo. Estaba lleno. Y en el primero solo había utilería, bancas y una pizarra vieja. Nada más. Ella fue la única que pudo avanzar al siguiente salón. Yo cada vez me mareaba más, y no pude avanzar más. Así que retrocedí. Unos segundos después, ella gritó. Y yo corrí a salas escaleras. Luego ella corrió detrás de mí. Bajamos del primer piso y me contó lo que pasó. Cuando ella intentó abrir la puerta, alguien o algo la jaló desde adentro. No sabemos qué era eso, pero tenemos distintas teorías. Una de ellas es que ese pasillo lleva a un lugar desconocido, ya que al final se podía ver un callejón que giraba al final del pasillo. A día de hoy, no hemos ido otra vez. Pero pensamos muy seriamente. Esperamos si puedan contar nuestra historia. Seguiremos investigando hasta donde se nos comiga. Perfecto. Y nosotros vamos a estar pendiente. Con algo de ruido ese mensaje, pero sí se alcanzó a entender perfectamente. Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon 55-2193-5926 Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú para que vea lo que se siente. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gina y Nacho, les mando un saludo y un fuerte abrazo a su amigo servidor Jesús Méndez desde acá, de Chihuahua, Chihuahua. Aunque no tengo muchas experiencias paranormales, actividades así de miedo, de terror, pues no me atrevo a hablar, verdad, para contar mis anécdotas. Son muy cortitas, son muy cortitas, son muy leves, pero en otra ocasión lo haré. Hoy quiero mandarles un saludo y también saludar a mi esposa Sara Cortinas, que los escuchamos a diario. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias mi querido amigo. Igualmente para ti y para todos los amigos de allá, de Chihuahua. Oye, dice, profe, continuando con esa historia que nos narraba sobre su tío, que le contestaban cuando sacaba las vacas. Dice, no le gustaba arrear las vacas, porque le pasaba cada cosa. Pero siempre decía que a esa hora el diablo andaba suelto. Más o menos tenía que sacarlas entre las 2 y las 3 de la mañana. Y pues esa es la razón. Yo creo, mi querida profe, que entre otras cosas, pues eso es lo que más le causaba extrañeza, ¿no? Que imagínate que fueran las 3 de la mañana y teniendo esas manifestaciones, ya de por sí, es un horario pues bastante conocido y mucha gente le teme a las 3 con 33. Claro. Saluditos Gina y Nacho. Nunca me los pierdo desde Coyote, Coahuila. Saludos para mi esposa Yesena y mi hijo Jaciel, que están aquí presentes. Coahuila también se hace presente y eso nos da gusto. Claro que sí, nos da muchísimo gusto que nos estén mandando sus mensajitos. Cuenta una leyenda mexicana que hubo un murciélago que entristecido por su apariencia, porque era una ave tan tímida que solamente salía de paseo por las noches para no ser visto con su negra apariencia. Se tomó el atrevimiento de subir hasta el cielo y hablar con el mismísimo creador para pedirle que transformara su aspecto. No puedo hacer esto por ti, le explicó el creador, pero sí puedo mostrarte a otras aves y tú has de ir y pedirle una pluma a cada una de ellas. Si éstas aceptan, podrás contener en tu cuerpo todos los colores del arco iris. Tras oír tan fantástico plan, el murciélago aceptó la propuesta. Entonces el creador de todo lo llevó por el cielo recorriendo a cada una de las diferentes aves. Al llegar ante su vista les decía, querida ave de belleza absoluta, ¿te molestaría compartir conmigo solo una de tus plumas para vestir este negro cuerpo? Las aves al ver el aspecto desagradable del murciélago aceptaban gustosas con tal de ocultar un poco el cuerpo de aquel feo animal. Una tras otra, las aves fueron obsequiándole plumas hasta que el murciélago tuvo suficientes como para confeccionar un traje hecho de plumas de todos los colores del arco iris. Tras armar el traje de plumas, el murciélago cambió radicalmente su comportamiento. Ya no era el animal tímido que se ocultaba por las noches. Ahora se regocijaba y hasta se burlaba de todas las aves a las que tiempo atrás él había pedido plumas para el traje que lucía diariamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo? Ahorita lo seguimos platicando. Claro que sí, vamos a escuchar esa historia. Dice por aquí Magneto, Magneto 2, un saludo. Dice que en la escuela donde iba, en la primaria en la que fui, antes era un cementerio y me imagino que estaba ahí la cosa muy fuerte. Si no, no lo recordarías, mi amigo. Gracias por platicar con nosotros. Hola, buenas noches. Me comunico desde acá, desde Periván, Michoacán. Mira, Michoacán, saludos. Si pudiera contar una historia más delantillo, si se pudiera. ¿Verdad? Claro. Yo soy este, soy aquí de Periván, Michoacán. y también tengo historias de cuando éramos pequeños, pero pues, ya si me contestan, pues este, que se pueda, pues si me contestan si ya para contarles una historia a esto de que me pasó a mí cuando era pequeño. Ah, ok. Si quieres que nos contactemos contigo, lo haremos con mucho gusto. Fíjate que Michoacán es uno de los estados que a últimas fechas, Nacho, se está poniendo las pilas y está participando mucho. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en los diferentes lugares y municipios de allá de Michoacán, Los Reyes, Huétamo, ahorita nos dijo... Periván. Periván, fíjate, nunca había oído ese lugar. No, yo tampoco, pero bienvenidos a todos nuestros amigos. Muchos, muchos amigos. Claro que sí. María del Socorro Apolinar dice, van varias veces que me tocan la puerta y la ventana y pensando que es mi hermano, salgo y no hay nada. Luego escucho que me hablan y que gritan mi nombre, pero igual, no hay nada. María del Socorro, seguramente hay por ahí alguna energía, mi querida amiga, que quiere llamar de su atención y por supuesto tú no pierdas la calma, mantente firme y vas a ver que estas cosas se van a ir. Pero sobre todo no le des el acceso. No, no darle acceso. Jamás se te ocurra decir, pásale, entra, así como bromeando porque ahí tú estarías permitiendo que estas energías se introduzcan en tu casa. Recuerda que parece mentira, pero estos seres no actúan solos. Necesitan de nuestra aprobación, necesitan de nuestra complicidad para ellos empezar a manifestarse. Dice Narcisa Almeida, saludos. Dice, son fantasmas. Sí, regularmente eso es lo que pasa. Cuando hay fantasmas que se están manifestando, esa es la forma. Primero llaman nuestra atención, tocan la puerta, tocan la ventana, hacen ruidos y entonces la gente como que medio se acostumbra y empieza a darles un trato así como más coloquial, como ya cotidiano. Pero no, no hay que bajar la guardia. Es lo que buscan estos seres que son bastante nefastos. y dentro de estos espacios que tenemos que escuchamos relatos, también damos cabida a aquellas peticiones que nos hacen de apoyo espiritual de oración. Aquí nuestra amiga Angie nos está solicitando incluir en el grupo de oración de los escuderos a dos de sus amigas. Las dos tienen cáncer. Por una parte es Blanca Estela Vázquez, la vamos a incluir, Blanca Estela Vázquez e Irene Uribe Ruano, también padece cáncer, sin embargo Irene ya se encuentra muy malita, su esposo según comenta que ya está por días y está sufriendo muchísimo. Entonces vamos a incluirlas en nuestras oraciones para que este dolor tan fuerte que están viviendo, pues Dios les dé fortaleza para afrontarlo y que pues les dé una mejor calidad de vida. Claro, sí, 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 fíjense que ellos sufren y la familia que está observando el dolor también sufre. Hay ocasiones que hasta uno dice, ay, preferiría que me doliera a mí pero que a ti ya no te duela, pero las cosas no, no, no son como uno quiere, verdad, no siempre es así, así que que les traiga paz a, a, el señor a la, a la persona que está enferma y también a la familia que su dolor sea mitigado, sabemos que no es fácil, pero la fe no se debe perder, mis queridos amigos. Claro, y vamos a tener más relatos, aquí ya tenemos a un amigo que no podemos hacer enlace con él, nos dijo, adelante, ya estoy listo, estoy preparado y eso, esta voz nos agrada. A ver, vamos a ver si es verdad que ya está más que listo y más puesto que un calcetín, por lo pronto saludo a Lucita Arellano, a Juanito Arcos, Mapat Gómez, que desde un principio de la transmisión están pendientes de todo lo que se ofrezca y se los agradecemos bastante. Saludos a Narcís Almeida, creo que ya, está por ahí. No, es la contestadora. ¿Ah, sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Te estamos escuchando, aquí tu mensaje primero desde Michoacán, ¿verdad? ¿Nos escuchas? Sí, desde acá, desde Peribán. Peribán, ¿eres Freddy? Sí. Bienvenido, qué gusto saludarte y que estés aquí listo ya para contar un relato. Sí. A ver, escuchamos. Sí, lo que, o sea, mire, yo cuando, cuando yo estaba pequeño, sí, pues, allá, tengo un rancho allá por lo, de aquí de Peribán, hacia arriba, a unos siete kilómetros aquí para el cerro, está un rancho que se llama Parástaco y Paso de la Nieve y mi rancho se llama El Leal. Allá vi mis papás y ellos, ellos nunca, ellos nunca, ellos nunca han querido abandonar el rancho porque, pues, fue herencia de mi abuelito y, pues, ellos, este, pues, siempre ya, nosotros nos venimos de allá de, de, de pequeños, ya de unos diecinueve años ya nos venimos para acá casi todos, ya por acá estamos todos, este, unos casados, otros por ahí, este, por ahí, si, en sus vidas, por allá, y yo también aquí vivo, son, yo vivo, estoy rentando aquí un cuartito aquí en, aquí en Peribán y, pues, ya, ya le digo, pero, en ese rancho nos pasaban muchas cosas, este, cosas así de, eso de que se nos subía el muerto, ¿verdad? Sí, sí. Pues, muchas personas dicen que, que, este, que, que son, que es cuando uno termina uno que muy cansado, quizás será así después, pero. Oye, pero además de la subida del muerto en ese lugar, ¿qué más experimentaron? No solo tú, sino la familia que ahí vivió. Sí, sí, en ese, en ese rancho, este, sucedían muchas cosas y, y, pues, teníamos, pues, muchos perrillos allí, y, pues, la cosa era de que, de que no nomás presenciábamos nosotros las cosas, sino que también los, los perros, este, se, se ponían, se asustaban, en ese rancho, pues, nomás éramos nosotros, y, y, pues, ahí en realidad estaba una casa que habitaban las personas que venían desde Los Ángeles, y aquí de Peribán, hacia, hacia rumbo a Los Reyes, y allí, allí, este, llegaban nomás por las mañanas, pero ya, pero ya, este, ya por ahí como a las doyas se venían, y ya nos quedábamos completamente solos, en las noches, pues, ya, y esa casa de mi papá, pues, está en una huerta, pues, o sea, no es, una huerta de aguacate, sí, y ya, este, y ya en las noches, pues, ya le digo, pues, los, ya ve los buques, los tecolones, que, se escuchaban por ahí, y, este, y una vez estábamos nosotros acostados, y yo y mi hermano, y dormíamos a parte de, de mis papás, porque tenían un cuarto grande arriba, y, y pues, como ellos, pues, ya querían, pues, con la privacidad, nos hicieron un cuartito a nosotros más abajo, y en ese cuartito, este, pues, yo más dormía yo y mi hermano, en una camita de, de madera, una vez en una, una noche, pues, estaba la luna grandota, pero, pues, yo todavía no, yo todavía no me dormía, estaba, estaba mi hermano despierto, y, y en eso me empecé a platicar, y a platicar, cosas, pues, que nos pasaban durante el día, pero, pues, ya el último, este, de tanto contarle cosas, pues, se quedó dormido, y otra vez me quedé platicando solo, je, ya cuando él, cuando él se durmió, se durmió, y en eso que, que me quedé dormido, que se quedó dormido mi hermano, este, pues, yo, yo, este, los perros empezaron a ladrar, y, y hacer como aire, ya en eso que, que, este, que se abre la, la puertita, bien lentamente, la puertita de la, de la casa esa, y, y ya ve que, pues, yo estaba despierto, pero, pues, boca abajo, en la cama, y, y se empezó a subir, así como, algo, no es que como, como cuando se, se empieza así como, a tronar el, el, el sprint de la cama, del colchón, así como, que algo, y se empezó a subir, así por, por las cobijas, yo, 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 yo estaba de, hacia, pues, lo, cabrón, pues, se me subió, no sé qué cosa, pero, pero, pues, si me, si pesaba, siempre, yo, estaba despierto, y, y yo le daba corazos a mi hermano, pues, para que él, él, pues, me, escucharan, y, pues, él no, no reaccionaba, habiendo dormido, yo, hermano, hermano, quien sea que sea, lo que yo, pues, yo no fallaba si rezar, o, o qué, pues, era, sí, y ya en eso que, ay, esta se me está poniendo la piel chiquita, desde que me estoy recordando, sí, sí, y ya en eso que, que, este, que, que se me subió, como, hasta la mitad de, de mí, pues, y ya en eso que, pues, pues, recé, y, pues, como que, maldecito, ya no había ni qué hacer, pues, ah, pero, pues, yo estaba, pues, consciente, o sea, estaba, estaba despierto, pero, si se me subió algo, que no, no sé qué, qué sería, y en eso ya que, que duró, duró rato, pero, si escuchaba yo el sonido, así como, de un aliento, así, por la, por la, en mi oído, pues, que algo, algo, no sé qué sería, pero, como que hacía como, como un ruido como de, como de cansancio, así, no sé qué, y ya en eso que, ay, me está dando esta cosa, me está dando, sí, lo estás reviviendo, y ya en eso, que ya que, pues, pues, ya cuando, como que se cansó, de estar ahí, pues, espantándome, y ya, se bajó, pero, si escudo, la cama estaba un poquito, pues, altita, y, pues, si escuché, que cayó algo al piso, como, como algo que, que ya ves, como que se bajó un escalón, y ya no intentó pisar el piso, y se escuché como, como al final, finalizó el, el pie al piso, y, y yo entre la cobija, la levanté así poquito, para, para, este, mirar que, y si mire, que salió por la puerta, una, un bulto, como de un metro, y algo, pero de una persona, y en eso, este, se, se cerró la puerta, y, y ya los, los perros, lo persiguieron, así como para, de que lado de la, de la barranquita, y, y se escuchó como, 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 como un bramido, de una borrega, de una chiva, no sé qué, pero de que lado, de que lado, porque ahí no, hasta una barranquita, de que lado, pero así, un bramido, así, pero así, fuerte, fuerte, y, y, y ya, los perros se iban, y luego regresaban, y retachaban en la puerta, para no sé qué sería, y, y pues en ese tiempo, no había ni borregas, percilados, ni chivas, ni nada de eso, y ya le digo, y, 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 y duraba un ratillo, echándole vueltas a sus dedos, pero yo ya le digo, y se mire, se mire, como, como salió, esa, ese punto, o sea, la, o sea, la figura de una persona, de ahí, donde estábamos acostados, y, pues ya le digo, yo le, yo le cobriaba a mi hermano, para que, para que despertara, y no, no, no despertó, y hasta el siguiente día, le, le, le platiqué, y, y, y pues, en serio, no me creyó, no sé qué pasaría, pero, pues ya casi, no, no, como que no lo, no, lo ignoran a uno, cuando, pasan cosas, ¿verdad? Sí, no todas las personas creen, ni están abiertas. No, me han pasado más, más cosas, no sé si qué, no, en ese rancho me pasaron muchísimas cosas, que, que, este, pues, ya, sí, más delantillo, si no, se le cuento más, si se puede, ¿verdad? Claro, tú nada más nos dices, y, nos volvimos a comunicar contigo. Sí, y, y ya le digo, este, tengo otro que también estuvo muy feo, también, en, en, en este, en ese rancho, no, tengo como unos cinco, seis, o así que, que me pasaron, pero ahorita que lo estoy contando, me cae que se me, me enchinó, tal, así como la piel, de que, de que, recordamos, pues, esas, esas veces, pero sí, a veces me tocaba irme hasta, pues, sabía quién periván, había ferias en aquel tiempo, la feria de Ramos, que en su aviso se sepan, y le dicen que aquí, la feria de Ramos, mucho más, sí, y, este, y a veces me tocaba irme hasta, a pie, de aquí, de periván, siete kilómetros, para el cerro, entre el campo, así, el camino es pura terracería, y, y, me llegó a pasar muchas cosas, eh, en, ¿le cuento otro, pequeñito? Claro, adelante, eh, mire, este, una vez, íbamos, yo y mi, mi hermano, en, en una yegua, para el cerro, y, este, y estaba una, estaba una barranca, que, que está ahí, pues, ya acá, cerca de la casa, como le decíamos, el faltito, el faltillo, nosotros, ahí, en ese lugar, decía mi tío, que ahí se escuchó la llorona, que él escuchó la llorona, en aquel tiempo, y yo no creía, pues, era, y, un día, nos vemos, en la yegua, y, eran como, se nos hizo noche, como las doce de la noche, y, creo, y, pues, el caballo, pues, yo creo que ellos miran bien, pues, era, si, y, se iba a su paso, el caballo, y, ya, para llegar a ese lugar, este, el caballo, como que empezó, así, como a, como a detenerse, a detenerse, así, como que algo miraba, y nosotros, pues, le hacíamos así, pues, para que siguiera avanzando, pero él no, no obedecía, y, 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 más bien, como que quedó a echar para atrás, para atrás, y, no sé, pues, que se viene, pues, yo no miraba nada, pues, estaba bien, en oscuro, no había ni el uno, estaba oscuro, oscuro, y, 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 ya ve que, el, entre el camino, pues, siempre, hay, hay, este, árboles a los, a los lados, pues, claro, oye, Freddy, permíteme, tengo que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor, el miedo, teléfono, 55, 2193, 59, 26, la vida es como un supermercado, por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja, sabiduría en las redes, porque tenemos mucho que decir, la mano tenuda, la mano tenuda, la mano tenuda, continuamos, nos quedamos a la mitad del relato con Freddy, ya estamos nuevamente contigo, y si, mire este, entonces ya, ya le digo, y entonces si vamos en esa, en ese trayecto, ya lo último que, pues que, pues que hacemos, que a fuerzas caminara, puede usarle, le golpeamos la espalda, a la yegua, y yo no sé en qué momento, como que ya, la yegua ya miró, como que estaba liberado el camino, porque como que algo estaba atravesado, no sé, que está allá en el piso, no sé, qué miraría, pero, pero estaba, estaba asustadísimo, se miraba el caballo, la yegua, que no quería, pues, de repente, que, 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 que lo bueno que me agarré, que despega, pero a un galope, pero a lo que, no, y siento que yo, siento que ese animal, no hubiera despegado, nomás, recho, que, pues, se da cuenta, como si hubiera salido del autógrafo, pero una cosa, pero una velocidad, yo sentía que nomás, porque mi hermano, de la camisa, si no, me cae, que me quedo tirado en el camino, je, y, y llegó, llegó a la, llegó la, o sea, su, haz cuenta, su manca, del animal, lo llevaba así, como recogido, para adelante, así, como que algo, le, algo, algo, este, iba atrás de ella, pues, que yo no miraba nada, y no más, sentía, pues, que el animal, pues, iba muy, muy, eso, muy asustadísimo, pero yo siento que ni sentía el peso de nosotros, de lo recio que iba, y, y, pues, estaba de su vida, y, pues, la llevo, él no le importó, y, hasta que llegó, llegamos al cerro, era la casa, y, pues, pues, el animal, nomás, volteaba para atrás, yo me bajé, pues, la llevo, pero todavía seguía volteando para atrás, por el camino, el animal, pero, qué entra que sería, yo siento que fue algo malo, que, en ese, en ese lugar, y, ahorita, ahorita, ves que subió para allá, y, ya pusieron una virgencita, y, está una virgencita ahorita, y, en ese, en esa barranquita, ahí la pusieron la gente, no sé, que, que, que les pasaría a otras personas, porque, ya pusieron una virgencita, ahí, y, pero, sí, en esa, en esa, en esa, en esa barranca, en otra ocasión, también, yo antes era muy probí, y tenía yo, curiosidad siempre, de cosas, que no tenía, juguetes, y, pues, ahí tiraba mucha basura, y, pues, ahí a veces me encontraba, que cañe, cañe, así, y, la basura, pues, y, este, y un día, que me, que me, me arrime allá, a mirar el, de lo que había, pues, al que habían tirado, sí, y, donde, donde miro a un señor, en un cajón, como un ataú, y, este, pero estaba, mirando el señor, para abajo, para la barranca, y en el cajón, así, sentado, aunque no tenía, el cajón no tenía, no tenía tapas, o no tenía, como un cajón, y, en eso, que se me, que se me resbaló, un poquito los pies, y, que se rodaron las botellas, estaban ahí, pero, haz cuenta, que, que esta persona, que estaba ahí, volteó, el, el, la cabeza, así, como, de cuenta, la esforzista, así, volteó la cabeza, así, así, que volteara a verme, hacia arriba, al paderón, y, yo, estaba allá arriba, y, en eso, le empecé a mirar, aquí, como el oído, como, 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 podrido, que sacó, y, y, yo, ya no, ya no me aguantaba, porque, que, salgo para arriba, para el camino, y, también, les voy a decir, me fui al gancho, bien, asustado, y, es que, yo, era, era una persona, que, siempre, pues, le llevaba el lonche, a mi papá, y, para abajo, trabajaba en la huelta, que, para abajo, y, ahí, este, ya, él, él, siempre me esperaba, a las 10 de la mañana, todos los días, me mandaba, a mi mamá, comer lonche, y, ya, en eso, que, que, me pasó eso, entonces, ya, pues, este, yo, ya me daba miedo, no, 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 no le quería contar, pues, porque, me dice, te vas a llevar el lonche mañana, y, le dice, yo, no, este, ya que se lo lleve, mi hermano, y, ¿por qué, pues, no quiere decir, ah, pues, es que, no, no le quería contar, el pedú, como ya, el tiempo le conté, pasaron varios días, y, bueno, me fui, así, a fuerzas me fui, y, y, yendo, pero yo me iba pegado al padrón, de al lado arriba del camino, o sea, al bordo de la barranca, nunca me iba, y, de siempre le apretaba el paso, para poder pasar por ahí, y, a este, hasta que un día me animé, y me fui arrimándome, pero, así, ya, ya, para llegar al bordo de la barranca, ya casi iba yo, casi de estómago, así, para fijarme, tengo el paso, así, para fijarme, para abajo, para la barranca, sí, pues, pues, cual fue mi sorpresa, que, que en ese lugar, donde yo miré que estaba el, el, el cajón, no, no había, no había nada, o sea, no había, la punta de un pino, que se cayó de, de allí, donde estaba enfrente de la barranca, estaba un, estaba un pino, que se le había quedado la punta del árbol, pero, pero ese pino, yo miraba, que, o sea, mire que ese pino, ya tenía años, que tenía esa punta de ese árbol, así, pues, clavado en la barranca, y muchas llantas, que tiran, pues, ser, llantas, pues, ya muy, ya muy, este, llenas de, hasta, de lamas, y como de, pastitos, de que había mucho tiempo allí, o sea, que esa cosa, no fue, de este mundo, solo que fue, fue, este, una aparición, porque, si hubiera sido reciente, esas llantas, esta, no, no estaría, ni tampoco el árbol, ese, que estaba allí, casi ya, pues, ya pudriéndose, y de tanto tiempo, pero se le cayó, a un pino, que estaba allí, ya, ya le digo, pero, ay, no, muchísimas cosas más, me han pasado, en el Cisrancho, pero, hoy día, había un postura acá, y, y, ya, ok, y ahorita, y hace tiempo, que no regresas allá, sí, después, a visitar a mis papás, pero, pero ya, quedarme allá, con ellos, no, ya no, no, ahorita, ya acá me casé, ya por acá vivo, no, que ahorita estoy separado, pero, este, pero, si, este, ya no, ya habito, pues, aquí en Peribar, pero, ese rancho, nomás voy, durante el día, pero, pero, a quedarme allá, ya no me quedo, no, allá con ellos, él, también, dice, que le han pasado, muchísimas cosas, que, que, que me ha contado, pero, sí, si, este, que le han sucedido, muchas cosas, y, y a mis hermanos también, pero, no, si le he contado, pues, casi viví, pues, casi 20 años, en ese rancho, hasta los 20 años, me basé para acá, sí, sí, sucedieron, muchísimas cosas, y, no, tengo muchas, muchas que me pasaron, pero, ya no toca, ¿verdad? Claro, tú nos dices y, te marcamos, claro que sí, sí, si quiere, mañana le cuento otras, va, ok, aquí le ponemos, Freddy, que quieres contar mañana más, ahí está, eh, o sea, me gusta mucho el programa, porque yo, yo soy fanático también de, de, de todo eso, del sobrenatural, a veces veo, es decir, lo que la gente cuenta, o sea, muchas cosas, o sea, sí, pues ya, ¿cuánto tiempo tienes escuchando La Mano Peluda? Pues, desde que, desde que viví, pues, el amigo Juan Ramón, mira, ya tiene, un ratito, porque ya, vamos rumbo a los 29 años, imagínate, 29 años, que La Mano Peluda, ha hecho historia, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿verdad? Sí, hasta antes también escuchaba, yo un programa que se llamaba, El Molulongo, ¿eh? No, nunca lo había escuchado, pero, te vamos a invitar a que continúes, escuchando aquí, más relatos, y vamos a tener pendiente, otra experiencia que quieres contar, que tengas excelente noche. Sí, más buena noche, ahorita noche, ya más adelante, y yo sé que mañana, por estas horas, por aquí estamos. Ok, entonces, tenemos una cita. Sí, está bien. Que estés muy bien. Muchas gracias a nuestro amigo, que... Oye, ¿y qué pasó con este murciélago? Fíjate, esta leyenda, la podemos escuchar, pero también la podemos platicar, platicar y comparar, con nosotros, con los seres humanos. esta ave que se sentía fea y que negra, que era como tímida, reservada, y resulta que cuando ya se sintió con estos colores y ya tuvo una manera de ver la vida de otra manera, pasaron los días, las semanas y hasta los meses, mientras este murciélago se deleitaba cada vez más por su aspecto de colores brillantes y suaves plumas. Hasta que un día, el creador de todo el universo observó lo que el murciélago estaba haciendo. Furioso le pidió que subiera para poder hablar con él. El murciélago lo hizo, pero no dejó de regocijarse y burlarse de otras aves menos atractivas que él. Incluso se burlaba de aquellas que le habían dado una de sus plumas. Y le dijo, debes detenerte ya, si no, tendré que castigar tu comportamiento. Pero el murciélago ni siquiera lo escuchó y continuaba saltando y deleitándose vanidosamente con sus plumas. Tal fue el enojo del creador que mientras el murciélago movía sus plumas, una por una fue cayendo desde el cielo, dejando nuevamente a éste con su aspecto triste y negro que lo ha caracterizado. Tras ver cómo sus plumas caían sin parar, el murciélago dejó sus risotadas y se puso a llorar desconsoladamente. Así, el murciélago lloró durante décadas hasta que una noche dejó de llorar y decidió colgar sus patas de una rama para poder descansar recordando que algún tiempo atrás su mundo había sido completamente al revés de lo que ahora era. Y así conocemos al murciélago, ¿no? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se cuelga con las patas? Pero no supo valorar lo que llegó a tener. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926. Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Nuestra amiga Soco Contreras desde Ciudad Juárez, Chihuahua nos dice Por favor, les pido que incluyan a Ciudad Juárez en sus oraciones para que pare un poco la violencia en esta ciudad. Dice Esto es el pan de cada día. No se respeta ni a hombres, mujeres, niños, adultos mayores. Todo está muy triste. Claro que sí, Soco. Vamos a incluir con nuestros escuderos a Ciudad Juárez. Allá en Chihuahua. Por supuesto. Sí que se necesita. Y es algo a nivel mundial. Sí, la gente. está muy enrarecido. No creas que es privativo de Ciudad Juárez o de México. Hay muchos lugares que ahorita están padeciendo de lo mismo. Hola, buenas noches. Tengo a alguien en la línea. Buenas noches, Nachito. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Medina. Carlos Medina, ¿verdad? Sí. Perfecto, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Ensenada. Exacto, mi amigo. Cierto. Acabamos de hablar contigo días pasados. Oye, ¿nos quieres platicar a una historia? Sí. A ver, adelante. Ajá. Dime. Mire, bueno, tengo muchas anécdotas, pero últimamente me ha pasado muchas cosas en las que como ustedes tienen mucha experiencia, yo estoy rentando un cuarto aquí en Ensenada. Sí, amigo. y este, yo luego pues los escucho. Muy bien. Normalmente los escucho y estoy todavía despierto. Sí. No duermo con la luz apagada, duermo con la luz que se encendiera. Ajá. Me ha pasado cosas que no me dan miedo. Ok. Pero me da curiosidad en la forma de que aquí en este cuarto donde yo estoy rentando el hijo de la dueña vivía aquí. Lo asesinaron. Uy. ¿Y luego, amigo? ¿Sí? Luego cuando los estoy disfrutando me ha pasado eso de que yo por decir duermo así como en forma fetal estoy de lado. Sí. Como vulgarmente se le dice en forma fetal. Ajá. He sentido como como alguien se sienta en el colchón pero como yo estoy dando la carácter hacia una ventana. Ajá. Yo siento como alguien se sienta. Sí. Y como que me pasan la mano. Ajá. Yo tapado me pasan la mano. Sí. Y no me da miedo. Porque yo siento que no es una presencia mala. Ok. Ok. Lo único que a veces no quiero como que voltear. Ajá. He llegado a a de repente a darme la vuelta rápido. Sí. Y no hay nada. Ajá. Nada. Pero siento esa siento ese roce en la sábana que me deja como que pensando que puede ser si sea bueno o si sea malo. Ah. Me da una una curiosidad porque yo de hecho ahorita en la cama que tengo pues guardo mis zapatos abajo. Ok. Mis zapatos mi pantufla. No me gusta tener así. Yo prefiero tener el colchón a ras del suelo porque me da miedo me da miedo asomarme abajo de la de la cama. Sí. Incluso me ha tocado que luego me despierto tres, cuatro de la mañana porque para ir al trabajo para ir malestando darme un baño y todo vaya. Oye entonces me ha tocado la puerta. No descansas amigo. No, casi no. Cuando despiertas en la mañana despiertas agotado, cansado, como que te faltan horas de sueño, ¿no? Sí, pero eso me ha pasado últimamente. Es algo que yo le quisiera preguntar al maestro Sohan. Ok. Porque tengo una carrita. Sí. Cachorrita. Pero me ha tocado bueno, me despierta porque empieza a ladrar, pero empieza a ladrar hacia abajo de la cama. ¿Qué ve? No sé. No sé qué ve, pero empieza a ladrar. Ok. Y eso me hace despertar. Yo no me da curiosidad por asomarme abajo de la cama porque no vaya a ser que me vaya a jalar algo. eso es lo que piensas, es lo que te imaginas. Sí. Por eso te da tanto miedo. De hecho, yo duermo boca abajo, pero jamás cuelgo los pies porque me ha tocado que me han jalado, me han jalado el pie, el pie, he sentido la mano. yo estando consciente, vaya, estando consciente porque escucho sus videos, luego los los escucho ya las repeticiones. Siento cuando me jalan el pie y me da miedo. Sí, sí, sí. Entonces duermes completamente cubierto, no dejas nada así al aire libre porque sientes como que algo te va a tocar, a jalar. Exacto. Ajá. Bueno, sí. Es algo que me da pavor. Sí, amigo. Colgarme en este. Sí, te entiendo perfectamente, pero sabes una cosa, mi querido amigo, yo creo que en ti está operando demasiado la sugestión. Se me hace que sí. te sucede algo semejante a las personas que tienen claustrofobia, por ejemplo, que no no les gustan los lugares cerrados o las personas que les dan miedo las alturas, les da miedo cruzar un puente. ¿Sabes por qué les da miedo cruzar un puente? El pavor a poder caerse. Exacto. Pero no solo es el pavor de poder caerse, sino que ellos voltean a ver desde abajo, voltean a ver el puente y ellos se imaginan, fíjate, tú dime si hay alguna semejanza con lo que te pasa a ti. Ellos se imaginan que cuando vayan ellos cruzando por el puente se va a caer el puente o ellos van a perder el control y se van a caer al suelo desde allá arriba o algo va a suceder que va a provocar una caída y entonces les da tanto miedo que se convierte en una fobia. Es un miedo pues que no tiene contención, es un miedo irracional. Entonces, algo semejante está pasando contigo, mi querido amigo, y yo te aseguro que el día que tú te decidas a vencer este miedo vas a empezar a descansar tranquilito. Yo creo que sí. Sí, mi amigo. Nachito, dime. ¿Podría contarte algo que sucedía con mi niña cuando era bebé? Adelante. Ella como que tiene esa capacidad de ver o presenciar cosas. cuando vivía en Veracruz, porque yo soy de Veracruz, y allá tenemos muchas creencias y yo creo que hay personas de Veracruz que deben de saber todo lo que creemos allá. Sí, amigo. Ella donde está su casa, queda cerca un río, de los ríos más grandes que hay allá en Veracruz. de Jamapa. Yo la llevaba a que la viera, a que viera el río, cuando tenía corriente, que llovía y estaba bien crecido. Sí. Yo la llevaba y la cargaba en mi hombro. ella, había una casa que esa casa era de un señor que yo conocí, en ese tiempo ya había fallecido y estaba deshabitada. y ya empezaba y ya empezaba a caminar y yo le soltaba su manita y ella como que empezaba a reírse y me señalaba hacia esa casa, pero ella empezaba como a irse hacia la casa. Me daba miedo en la forma de que digo, ¿qué estás viendo? Es que ya veo algo, así en sus palabritas. Dice, yo, es que me están hablando, le digo, ¿quién te está hablando? Un niño. Digo, ¿qué niño? Él, mira, velo, ahí está. Y empezaba a reírse y a caminar hacia allá. Lo que hacía era agarrarle su mano y no soltarla. No soltarla en la forma de que no sé qué estaba viendo, quizás sean un chanel que es lo que comúnmente nosotros le decimos allá a los duendes chaneques. Sí. Incluso una vez me la bajaron de la cama. Ah, caray. Oye, mi querido amigo Carlos, ¿me das un segundito para hacer una pausa? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Nachito. El miedo está listísimo. 55, 21, 93, 59, 26. Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. la mano peluda. Continuamos relatos, experiencias y situaciones realmente sobrenaturales. claro que sí, tenemos en la línea nuestro amigo Carlos que nos está platicando sobre algo que pasaba con su hija cuando la llevaba a pasear allá por donde había un río. Ella aseguraba que había un niño que le estaba hablando y Carlos sospecha que pudo haber sido un duendecillo o un chaneque. ¿Qué decías mi amigo? Continuando con el relato, esa vez yo lo único que hice fue agarrarles de su mano y no dejarla. No dejarla no vaya a ser, yo decía entre mí no vaya a ser que me la vayan a robar. Tenemos esa creencia de que cuando los niños no están bautizados son más susceptibles a que los chaneques se las lleven o se los lleven o se los roben. Esa vez le digo que le agarré la manita y me la llevé a la casa. No la solté para nada. Incluso hubo una vez que la bajaron de la cama cuando tenía como tendría como unos un año un año un año allá lo que era mi cuarto la cama estaba pegada hacia la pared ella dormía pegada a la pared su mamá en medio y yo en la orilla y la teníamos con un teníamos un mosquitero porque como allá hay mucho mosquito en tiempo de cuando es yo resulta que un día está vaya nos dormimos y pasarían serían como doce y media doce cuarenta de la mañana de la madrugada y este y nada más de repente oí un vulgarmente hablando un zapotazo así como que algo cayó algo pesado mi reacción fue pararme pero no prender la luz sino buscar buscar abajo del suelo a ver qué era lo que había qué era ese ruido y resulta que mi niña estaba en el suelo y estaba llorando no lloró lloró ya cuando la cargué ok o sea estaba sorprendida mi querido amigo no sabía ni qué rollo sí es algo así como que a veces no cree la gente en las brujas no cree en los chaneques pero yo digo que eso sí es verdad en la forma de que cómo 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 pasó a su mamá cómo me pasó a mí el mosquitero cerrado y ella en el suelo a ver exactamente cómo fue que ocurrió todo eso porque yo no me lo explico y en ese en ese en ese rato lo que ya después de que yo la cargué que la busqué en el suelo y la cargué la abracé prendió el foco y nos empezamos a reír su mamá y yo y dijimos no pues es que como estaba gordita no la aguantaron los chaneques y pues la soltaron ajá pero es algo que 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 no en ese en ese rato nos dio gracia pero cómo cómo o sea como ella nunca aprendió a gatear ella como que se movía como gusanito ella nunca aprendió a gatear ok sí o sea se arrastraba no sí se arrastraba como gusanito sí con sus hermanitas así como podía y es algo que que hasta ahorita no tenemos aplicación vaya yo luego platico con con su mamá porque ya estamos separados sí y es algo que decimos pues qué pasó qué pasó y es hay mucha gente que a veces no cree en las cosas paranormales sí claro pero es algo que sí pasa sí desde luego mi amigo y como les comento a ti a Ginita y y ustedes que tienen más experiencia en 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 este ámbito gracias igual Juan Ramón Sáenz yo creo que también creía él en estas cosas que más descansa Juan Ramón Sáenz así es amigo por supuesto que creía pues digo es difícil trabajar en esto sin creer que pueden suceder cosas sin explicación verdad sí 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 y yo se los cuento porque ustedes son personas que que tienen esa esa sabiduría de 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 saber que esto sí existe lo que son los duendes chaneques las brujas así es amigo sí existe entonces este ese ese es mi 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 corto relato y muy bien y muchísimas gracias muchísimas gracias por atender mi llamada y este y ay no me canso de ver el 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 cuando colaboraste con con el el podcast hablemos de lo que no existe así con mi amigo César sí voy a voy a contactarlo para ver si hacemos otra colaboración me gustó mucho es muy muy bueno para charlar en serio en serio me 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 agradó en la forma de que tú aclaraste muchas cosas de de lo que dicen de 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 este muchacho de que el del del ay de vaya son teorías que hacen y claro pero nada que ver así es el 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 que algo contactó con una con la guija y que tenía un anillo y sí 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 un caso muy sonado muy ya muy manoseado porque ya me he dado cuenta ahí en las redes que también lo han manoseado bastante y han cambiado ya la historia y han cambiado la historia bueno el mismo protagonista ya cambió la historia su versión es otra pero bueno mira los que son seguidores de la mano peluda han tenido la oportunidad de escucharlo en vivo aquí han tenido la oportunidad de escuchar las repeticiones que hemos puesto en algunas ocasiones verdad y pues el último punto de vista es el más importante es el que ustedes pueden ofrecer mi querido amigo yo el que yo el que respeto es el de ustedes porque ustedes conocieron a juan ramón sáenz convivieron con él y nada que ver con lo que cuentan si mi amigo porque muchos agarran de ahí para hacer rating y para dar likes pero nada que ver así así ojalá ojalá y pudieras hablar otra vez con el césar gonzález lo que no existe si y ojalá y guinita también colaborara si la voy a convencer vas a ver si claro sería muy bueno si para verla en el podcast muy bien amigo perfecto pues te agradecemos mucho tu llamada y aquí estaremos pendientes para alguna otra ocasión que quieras comentarnos algo mi querido amigo claro que si Nachito muchísimas gracias les agradezco infinitamente gracias a ti mando muchísimas bendiciones para todo el auditorio bendiciones igual para ustedes gracias y aquí seguiré escuchando la mano peluda excelente mi amigo la miedoteca si la mano peluda también la mano peluda y la miedoteca claro que si gracias amigo que tengas bonita noche igual bonita noche por ustedes y bendiciones infinitas para todos eso es mi amigo muchas gracias que la pases muy bien y espero que ya descanses mejor porque eso no dormir bien es terrible es terrible oye mira jess jen dice jen y nacho que paso podrían mandar un saludo a la policía de alta montaña si señor estamos trabajando y escuchándolos como no un fuerte abrazo amigos y también deben tener experiencias si si un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento porque sabemos que corren muchos riesgos que a veces la gente ni se imagina pero nosotros si sabemos que ustedes se la pasan pues de cierto modo arriesgando la vida dando un servicio a la comunidad y por supuesto siendo muy profesionales un abrazo y un saludo para ustedes policía de alta montaña claro que sí que que su jornada laboral le sea muy leve saludo aquí a florencio vázquez morilón que está con nosotros a marie hernández a kk dog bueno se oye feo verdad doble k dog desde pomona nos está escuchando así es doble k me voltea a ver Gina que acabas de decir si ok ahí está un saludo para ustedes y vamos a continuar Gina escuchando todo este material que mira a ver tenemos a ver algo por ahí hola buenas noches bueno buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Héctor Gabriel ¿desde dónde nos escuchas? desde León Guanajuato perfecto desde Norte en Gustal ¿quieres contar un relato? 2730 oye ¿quieres contar un relato? sí pero lo más quería marcar pero más tarde ah ok ok mi amigo vamos a poner aquí tu nombre Héctor desde León Guanajuato que dice ahorita nada más estoy apartando mi lugar pero más al ratito cuento el relato bueno ya tiene su lugar perfectamente apartado no te preocupes amigo mire es un relato más bien pues extraordinario no no lo puedo todavía concebir yo tengo 40 años les mando un gran saludo mire cuando tenía yo cerca de 6 años en el cielo hubo unas luces como auroras boreales y este mi familia en aquel entonces o sea somos bastantes pero en aquel entonces estaba mi mamá los de mis hermanas uno de mis hermanos y yo todos salimos al patio y observamos en el cielo así como si fueran luces resplandecientes cerca de las 12 de la de la mañana ¿no? o sea no del día sino en la noche todos estaban impactados mi hermano inclusive se subió a la azotea observamos este bueno yo inclusive me puse a llorar me acuerdo que me metí este yo dije es el fin del mundo pero tenía yo 6 años algo así el fin del mundo han pasado los años y ninguno de ellos los recuerda inclusive mi hermano se llama Carlos él subió a la azotea y estaba observando o sea eran como arcoíris en el cielo mis dos hermanas estaban impactadas viendo mi mamá estaba como empecinada observando en el cielo o sea era algo muy raro curioso y sobre todo por la hora era nocturno nadie se acuerda de eso yo supongo que hubo un cambio mental hacia ello lo que no entiendo es porque yo si lo recuerdo y ellos no de verdad fue un evento muy importante pero no lo recuerdan ellas ni mi mamá ni tampoco mi hermano no sé si a lo mejor no sé si a lo mejor en un momento dado les lavaron el cerebro a algunos extraterrestres o algo por el estilo pero o sea por la hora y tanta gente al mismo tiempo o sea mis dos hermanas mi mamá mi hermano yo o sea por lo menos alguien tendría que recordarlo así es no no se acuerda nadie más que yo cuando les hago la el acotamiento para que ellos lo recuerden parece que quedan en el imbo o sea yo no sé si a lo mejor les insertaron algo en el cerebro quién sabe pero así fue esto fue en la época cuando fue el eclipse de México no recuerdo exactamente la fecha el del 91 yo tendría alrededor de 6 7 años bueno un saludo para todos ok amigo fíjate como un niño de 6 7 años pude pensar en el fin del mundo exacto como puedo pensar que ya el mundo ya va a chafear ya está terminándose el mundo y y tener esa conciencia a los 7 años digo como que los niños pueden andar en todo pero pensar que se aproxima el fin del mundo yo creo que no ahorita ustedes creen volteen a ver a un niño de 6 7 años y hablen con él a ver si entre la charla que le puedan sacar se aproxima algo que tenga que ver con el fin del mundo no yo creo que en lo más mínimo los niños de ahora bueno depende del entorno Nacho si hay adultos que hablan constantemente ese tema o tienen algún pensamiento al respecto pues ellos de lo que escuchan es lo que creen no si claro puede ser Gina puede ser por supuesto más ahora que los niños ya tienen mucho acceso a las redes sociales a la información casi todos y ya inclusive a esa edad igual 6-7 años ya saben ahí buscar temas por internet en las aplicaciones etc etc que interesante que un niño tan pequeño tenga la conciencia de que es el fin del mundo claro hola buenas tardes hola buenas noches una pregunta yo soy de Salta Argentina ok y quisiera contar una historia obviamente claro estando en vivo pero yo no sé a qué edad es un comienzo del programa ok así que cuando me pueden me pueden responder por favor como no yo sé que son dos horas de diferencia entre allá donde están ustedes México y acá Argentina no sé si son dos o más de todo modo ya lo voy a buscar así que bueno mi idea es platicar con mis suscriptores hablar con ustedes y bueno escuchar la radio si es que no estoy durmiendo debido a mi trabajo tengo que pasar temprano y ojalá que lo pasen entre las 10 de la noche de acá Argentina ojalá así que bueno cuando pueda me avisa por favor gracias y bueno yo escucho su radio o su transmisión al día siguiente por ahí pero si lo escucho ahora últimamente estoy escuchando todos los que son relatos del más allá yo no conocía eso no sé muy bien la historia porque hace poco recién empiezo a escuchar por escuchar no sé en qué momento se escogen para la mano peluda no sé cuándo pasan a la mano pachona así que eso gracias claro mi amigo no pues de hecho somos la mano peluda verdad es el programa que ya va a cumplir 29 años en este en este año corriente cumpliremos 29 años y te agradecemos por supuesto te vamos a contestar a través de nuestro whatsapp del miedo pero también recuerden y esto lo hago extensivo para todas las amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo que también nos pueden escuchar en spotify nos buscan como la mano peluda grupo fórmula así verdad la mano peluda grupo fórmula es la emisión original no se vayan a confundir dice revólver cargado que son tres horas de diferencia de cualquier manera si nos escuchas en spotify ya debes más o menos calcular tu horario mi querido amigo así que de todos modos te vamos a contestar para poder entrevistarte y charlar así completamente en vivo y que podamos escuchar eso que nos quieres relatar mi querido amigo con mucho gusto a ver veamos que China y Nacho no me lo van a creer que pasó hermano no me lo van a creer lo que me acaba de pasar estoy sumamente impresionado de lo que me acaba de pasar estoy aquí en mi trabajo en la hora de descanso y en una lata de soda bueno no una lata una una soda de botella de tapa rosca yo estoy seguro que yo la tapé y me doy vuelta nada más en cuestión de unos segundos me doy vuelta regreso y la tapa rosca está a un lado de la botella no hay nadie más conmigo estoy yo solo y no es no es solo eso lo que me ha estado pasando ha estado pasando ciertas otras cosas en mi casa en Houston ahora estoy aquí en Luisiana y esto me pasó ahorita en Luisiana y no lo puedo creer no lo puedo creer yo estoy seguro que yo puse la tapa rosca en la botella y después cuando regreso en cuestión de unos segundos la tapa rosca está a un lado de la botella no lo puedo creer vaya amigo pues así es el mundo sobrenatural de repente pasan cosas que uno no se explica y por otra parte a veces nuestro cerebro nos engaña tú dices yo dejé aquí lo dejé aquí mis lentes por ejemplo aquí los dejé hace ratito no tiene ni 10 minutos aquí lo dejé y vas y te los encuentras ahí junto al teléfono y dices ops no creo que si fue acá o a veces de plano si dejas algo en un lugar y no hay duda y de repente no aparece y lo buscas y lo buscas y lo buscas y no aparece y cuando menos te lo esperas ahí está en el lugar original donde se supone que estaba y no lo habías visto cada cosa rara que pasa y cuando sucede mucho eso se dice Gina que son los duendes los que están haciendo sus maldades sus travesuras porque con eso les causa mucha gracia se divierten bastante claro situaciones que ya hemos escuchado relatos que se les atribuye precisamente a estos seres elementales a los seres elementales los que son traviesos los que se la pasan haciendo esas cosas decía Cristina Cortés que es la propietaria del museo de los duendes allá en Huasca de Ocampo que son tan traviesos y que si tú quieres saber si en tu casa hay duendes te tienes que fijar cuantos pares de calcetines han quedado incompletos es decir que nada más tienes un calcetín y te falta otro podrá ser uno y dices bueno pues es que por ahí se quedó tirado abajo de la cama pero cuando ya son varios dicen es que hay duendes en tu casa es lo que dicen no sé ustedes que opinan mis queridos amigos y Gina ha llegado el momento de despedirnos muchísimas gracias por habernos acompañado se queda todavía mucho pendiente por escuchar así es que juntos te invitamos a que lo sigamos haciendo claro que sí les agradecemos bastante a todos los amigos que están aquí con nosotros desde que empezó la transmisión y por supuesto les invitamos a que si gustan irse a dar el salto cuántico con nosotros nos vamos a la miedoteca para seguirnos hasta las 12 de la noche con relatos de terror misterio y suspenso quien dijo yo jalo ok pues te estamos esperando por el momento gracias a todos los que han participado gracias a lucita arellano mapad gómez juanito arcos a marco lópez que está aquí con nosotros y pues vámonos a miedoteca nos espera y acuérdense ya estamos a dos a tan solo dos días del miedo a dos días del miedo prepárense porque este sábado este viernes en la noche si dos días no vamos a dormir exacto te esperamos queremos que nos acompañes y que además nos cuentes alguna de tus experiencias perfecto hasta aquí el on plug de la mano peluda hemos llegado al final de la transmisión pero quédate con el contenido de la miedoteca pero mantén a